Hola, yo soy Federico, esto es Fede Cooks y en el Día Internacional de James Bond, porque sí, existe y... Ya que estamos en el lanzamiento de la última película con Daniel Craig, vamos a aprender a preparar el vodka martini que James Bond ha tomado en más de 20 de sus historias. Para esto simplemente en una coctelera vamos a poner hielo. Voy a usar el hielo en el que estaba enfriando mi copa. Ahora vamos a poner dos medidas y media de vodka. Yo acá tengo Absolut Vodka que lleva en el congelador bastante tiempo. A mí me encanta tener siempre el vodka helado. Entonces, dos medidas, o sea, dos onzas y medias. Y media onza de vermouth. Recordemos que el vermouth es un vino fortificado. En este punto, si ustedes quieren, pueden agregar un poco de la salmuera en la que están conservadas las aceitunas. Yo en este caso no lo haré. Voy a tapar mi coctelera y voy a agitar hasta que la coctelera esté congelada por fuera. Como pueden ver, casi pierdo los dedos por congelación, pero no importa. Vamos a servir entonces nuestro vodka martini en una copa de martini. Decoramos con una cáscara de limón. Y disfrutamos. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar las notificaciones en la campanita y dejarme en los comentarios qué otros cocteles o recetas de películas quisieran ver en este canal. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!